Bienvenida Vamos a bailar sabroso jóvenes Un temita De antaño El temita de antaño que dice así jóvenes Patocha La banda solidera Que está haciendo acto Acto de presencia jóvenes Bienvenidos Hoy con el vampiro de Dallas Texas ¿De qué? ¿De qué? El vampiro, el amante Del bajo Vamos a bailar sabroso jóvenes Es el temita sabroso A tocha la banda solidera Bienvenidos ¿Cómo dice? Hoy en Salón Gasto El vampiro, el amante Del bajo ¿Cómo dice? Sabroso 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 ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Sabroso 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 No sé qué voy a hacer, no me puedo matar, cuando a mí me dirás, si tú me quieres contagiar, no me puedo matar, cuando a mí me dirás, si tú me quieres contagiar, como dice jóvenes, como dice, sabroso, sabroso. No sé qué voy a hacer, no me puedo matar. No sé qué voy a hacer, no me puedo matar. No sé qué voy a hacer, no me puedo matar. No sé qué voy a hacer, no me puedo matar. No sé qué voy a hacer, no me puedo matar.